El equipo de béisbol que representará Granma en la 59 Serie Nacional quedó abanderado en la jornada de hoy. En la Plaza de la Patria de la Ciudad de Bayamo, el pelotero Guillermo Avilés, escoltado por Leandro Martínez y Osvaldo Abreu, recibió la bandera de manos del primer secretario del partido en Granma, Federico Hernández. Allí los integrantes de los alazanes condenaron el bloqueo impuesto a la isla y expresaron su compromiso para esta elite béisbolera. Los alazanes de Granma nos comprometemos a mostrarnos con dignos representantes e impulsores del deporte granmense, enalteciendo los valores éticos y morales, entregando en cada jornada competitiva lo mejor de todo en aras de obtener los resultados deseados. Esta Serie Nacional que comienza el próximo 10 de agosto representa un mayor empeño para los peloteros granmenses en aras de volver a incluirse entre los mejores. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Rosa María Torres Montalbán, en directo.